Dele el dinero, tal vez él lo quiere tener Pues sí, la verdad que realmente es muy complicada la situación Me permite pues pegarle un enfoque a lo que es su casa Miren, pues ahí está, vean, eh, tírales un besito Tírales un besito Vean amigos, realmente pues él, acá está abrazándome la verdad ¿Qué es? ¿No querés? Vamos allá pues, vamos allá Vamos allá ¿Dónde? Allá Vamos, vamos, vamos Me va a ir a mostrar él, dice ¿Dónde? ¿Dónde? Permiso Puedo enfocar acá Sí Permiso Adelante Permiso Pues vean amigos, es acá donde viven Realmente pues, es muy pequeño la verdad, hace demasiado calor acá Y pues, ¿qué tres camitas? ¿Dónde se duerme el nene? Uy, parece que no tenga pena Aquí es donde se duerme el nene? Ajá Permiso Pues, vean amigos, pues acá es donde se duerme el nene? Esto pues lo estoy haciendo pues con autorización de ella, pues por supuesto Vean pues, no tiene realmente ni colchón, que es lo que tiene acá un costal que desde luego pues le lastima bastante Le lastima bastante la situación pues en la que vive Y pues como no tienen pues ni donde echar lo que es la ropa, verdad Aquí pues en este, este lado pues no, lo tienen Y pues le tienen acá cubierto lo que es de nylon Porque cuando llueve recio pues Les afecta la lluvia, verdad Y por lo que se ve tienen bastante agujeros, verdad ¿Qué es lo que le tienen encima de esa lámina para que no les caiga el nene? Este nylon Nylon, sí, porque ahí se alcanza a apreciar, vean Se alcanza a apreciar los agujeros Pero también se ve que tiene algo ahí arriba Vean toda la claridad que se ve Vean, es bastante complicada la situación Vean pues, opinen ustedes amigos Y pues, es realmente, es muy complicado pues El asunto pues por acá, pues por este lado también pues Hay lo que es nylon, por lo mismo, verdad Y acá de ustedes es propio señor Sí, de aquí, sí Es de ustedes, ¿verdad? Ajá, es de mi madre de la pregunta Ah, de su madre de lo importante Lo que pasa es que hay en ocasiones que pues realmente están Como posando podríamos decir Ajá, realmente si gusta pues podemos salir al patio No tenga pena porque hay mucho calor acá Y si es muy complicado el asunto pues Seño, la verdad Muy complicado Y su cocinita es esta Permiso señor No tenga pena Acá es donde esté pues Ajá, pero esto ya está casi que para caer se va Sí, que es lo que tiene ahí el maíz Sí El maizito, eh Para las tortillas O sea que usted día a día tortea, ¿verdad? Y pues se aborra por lo que es Sí Cuidado papá Cuidado papá Y pues Y él es el único Sí Y Y que me comentaba que tenía una niña Sí Y ella qué Se me murió de tos De tos Ahí déjelo No tenga pena que juegue con los niños Adiós, decíle Adiós, decíle Adiós, decíle A ver, ahí déjelo que juegue con los niños No tenga pena Conmigo quieres Conmigo quieres ¿Dónde son pues? Ah De Pero yo le digo Este Se le murió de tos Dijo la niña ¿Cuánto tiempo tenía la niña? ¿Cuánto de edad? Tres meses tenía Ah, estaba chiquita Sí ¿Hace cuánto tiempo fue que falleció? Acuerdo Ya no se acuerda Sí pues ¿Era ella más pequeña o más grande? Él es el primero Él es el primero Solo esos dos ha tenido Sí O sí pues no Pues la situación pues Sí ¿Papi qué te pasó en el dedo? Se trozó ¿Van a saber papá? ¿Qué te pasó en el dedo? A ver qué tienes en el dedo Mostrame tu dedo Espera ¿Qué te pasó ahí? Se vueló con el machete Se lleva a él Con el machete se... ¿Y qué estaba haciendo cuando se... Como a él le estaba partiendo unos lejos Ahí le va a salir todavía la uña Sí, le va a salir Le estoy lavando y lavando Sí, hay que tener con cuidado Porque si no... Le está tomando para que recuerde a él Ah, sí, que se recuerda Está tomando video también Él es para que... Ah, para allá Pues, en fin ¿Qué más le iba a preguntar yo, Pai? ¿Y eso con la alimentación, señor? Pues, o sea, les cuesta bastante Sí, les cuesta Sí Está ahí luchando Cuando, por ejemplo, cuando pues Es que hay momentos que realmente uno pues ya no tiene pa' más ¿Qué es lo que hacen en esa situación ustedes? Ay, poco a poco vamos ganando peso ¿Usted sale a trabajar? Sí ¿De qué? De la barra que vamos a entregar Sí, pues, en las casas Es lo más común y más normal, ¿verdad? Sí, es cierto Con lo poquito pues que... Sí Sí, eso sí es cierto Poco, pero ahí se va, dijo Sí, dijo Sí, eso es muy cierto, pero... Está bien, señor Pues, esperando en Dios Que realmente las personas pues puedan apoyar, ¿verdad? Pues, primero, Dios, pues las personas... Ahí estamos yendo a la iglesia también Ah, ¿están yendo a la iglesia? ¿Ya? ¿Aceptaron ya? ¿O solo de oyente van? Sí, no, aceptamos también Están yendo los dos Ah, los dos están yendo Y a él también van por el niño también Sí, primero Dios pues... Poco a poco pues va a llegarle lo que es la ayuda Cuesta Sí, cuesta, la verdad Sí Pues realmente ya pudieron observar Voy a pegarle pues un... Una toma de lejos Donde realmente pues ellos viven Pues, miren acá Tienen cubiertos de nylon Acá, veis Y pues ahí tiene su cocinita Y pues, eh Aquí pues unas plantas también, ¿verdad? Y pues por acá es el sanitario pues que ellos Eh, utilizan, la verdad Pues, está al aire libre Y pues ahí está el niño también Eh... Realmente pues es muy complicado, amigos Pues esperando en Dios Que realmente ustedes puedan Apoyarlos, la verdad Si ustedes pues desean Y pues les nace del corazón Apoyarlos Eh... Pues Dios se los recompensará, ¿verdad? Que pues él es un niño pues que necesita mucho amor, ¿verdad? Pues lo que él tiene En la forma pues que él está Vean Pues él para él todo es felicidad, la verdad Esperando pues Y él pues sinceramente se pone pues muy feliz Pues cuando Eh... Yo vengo pues porque hoy dicen que casi que no tienen visita Y él sufre lo que es mucho Mucha burla, mucho Mucho bullying Eh... Pues por parte pues De los de acá de la cuadra Pues no son todos Pero Si algunos Eh... La verdad Muy complicado pues Yo creo que hasta acá hemos llegado Pues a la parte final del video, amigos Pues Esperando pues Eh... En Dios de que ustedes se encuentren muy bien, ¿verdad? Y pues Eh... Sin más que decir, mis queridos amigos Pues Eh... Nos vemos Hasta la próxima Adiós